Horóscopo de Leo para hoy, 20 de febrero. Notarás un cierto alivio en tu situación económica, te irá muy bien Leo. En el trabajo harás las cosas a tu manera y en este día todo funcionará. Has demostrado fuerza de voluntad para conseguir las metas que te has propuesto, te irá realmente bien. Tu familia se merece algún detalle, intenta hacer algo bonito por ellos. En cuanto al amor, procura no enfrentarte con tu pareja por un problema de familia, ten calma. Deberías concentrarte en terminar algo que tienes que presentar o lo lamentarás. Puedes conocer a una persona muy atractiva con la que tendrás tus posibilidades de relación. Vas a tener mucha energía y decisión frente a los problemas, te irá muy bien. Ten cuidado, podrías captar toda la energía negativa de tu alrededor, debes protegerte. Te sientes bien, pero por tu salud, toma algunas precauciones frente a las cosas frías. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte por mi canal. Bien, os regaos dos llevan.